MÚSICA Debido a la fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a esa fuga masiva se fugan dos reos de los secuestradores de mi hija, uno fue recapturado pero uno aún sigue libre. A raíz de eso yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Un policía me dijo que él iba a estar encargado, pero yo no he visto, al viernes para ser exacto a las 4 de la mañana le hablé como 30 veces, no me contestó. ¿Esto es cual seguridad?